En esta actividad vamos a trabajar la medida, más concretamente los ángulos y el tiempo. Deberemos tener a mano una circunferencia, ya sea dibujada, pintada o con materiales manipulativos, puesto que esta actividad la podemos hacer en nuestro cuaderno, en GeoGebra, o con materiales manipulativos. Una vez tengamos nuestra circunferencia, deberemos marcar los números de un reloj, del 1 al 12. Ya que la circunferencia tiene un ángulo de 360 grados, deberemos dividirlo en 12, por lo que nos da 30. Es decir, entre cada número deberá haber un ángulo de 30 grados. Y debemos tener en cuenta que el 12 y el 6 deberán ser paralelos y el 9 y el 3 igual. Una vez tengamos nuestro reloj con los números marcados, colocaremos las agujas. En el primer reloj, las agujas marcarán las 2 y media. En el segundo reloj, las agujas marcarán las 4 y 35. Y en el tercer reloj, las agujas marcarán las 10 y 20. Una vez tengamos todo colocado, deberemos medir los ángulos que forman las agujas que hemos colocado. Teniendo en cuenta la división que hemos hecho al principio y que entre cada número hay 30 grados, el total del primer ángulo que forman las agujas del reloj número 1 serían 120 grados. El reloj número 2, sus agujas medirían 90 grados. Y el reloj número 3 medirían 180. Una vez hayamos medido todo, clasificaremos los tipos de ángulos en obtuso, recto y llano. Por último, y para finalizar la actividad, deberemos sumar las horas de los relojes. Es decir, el reloj 1 más el 2, el 1 más el 3 y el 2 más el 3. El total de la suma del reloj número 1 y 2 serían las 7 y 5. La suma del reloj 1 y 3 serían las 12 y 50. Y la suma del reloj 2 más 3 serían las 2 y 55.